Vamos, vamos, abriendo los candados, centro autogestionado, con trabajo voluntario, movimiento asambleario, muchos años, desde el 97 saco pecho, siento orgullo de mi gente. Vamos, desde el barrio, haciendo barrio, políticos maderos, son solo mercenarios, chicos, chicas del barrio, reales, revolucionarios, ellos, ellas, son la historia de los centros liberados. Fizayan, rap, rap, luchar, crear, que desde abajo han venido y no se irán, no, que defender la cásica es defender la traba, que defender la cásica es avivar la llama, tramo, tramo, compa, muévelo, entre todas y todos, creando la rebelión, tú pegas más fuerte, más fuerte, reviéntalo, la juventud rebelde defiende el ceseo. La cásica no se toca, la cásica no se toca, tenga cuidado, señor alcalde, la cásica tiene historia y representa a calle. Combatir y ganar paso a paso más grandes, expropiar a magnates, son victorias y no disparates, 16 años firmes y con carácter de lucha, porque caer no es opción de nadie. Me siguen y multan, su miedo se huele, en los juicios se huele, alternativas populares duelen, porque victoria es crear lo que no tienen, vivir solidaridad, no caridad, de puro y tele. Alternativas, festimad, corto cambio, victorias consecutivas, contra quien reprima, valor y respuesta activa, porque no estamos solos, esta es nuestra familia. Como, eh, la trabo, la cásica, el eco, la pirona, el seco, la dragona, Madrid antifascista, bucanero, la escuela, taller, la gatonera, y cacucuchao, la fábricao de larganzuela o vallecas o el corcón o desde un valerría, donde los barrios se defienden de policías, de ratas, corruptos y especuladores, no matan nuestros sueños, se los hacen mejores. Si curramos los de fuera y los de móstoles, sabemos que, que la cásica no, no está sola y si están los matan malos, dentro ya apoyan currando en fiestas, colectivos, deseos, relaciones internas, eh, eh. La cásica, que no se toca, como la cava, que no se toca, como la fábrica, que no se toca y punto, y lo decidimos en la calle si estamos juntos. La cásica, que no se toca, como la cava, que no se toca, como la fábrica, que no se toca y punto, y lo decidimos en la calle si estamos juntos. La cásica, que no se toca, como la cava, que no se toca. Tenga cuidado señor alcalde, la cásica tiene historia y representa calle. La cásica, que no se toca, como la cava, que no se toca.